Esta noche terminará de extinguirse el gobierno de Donald Trump, el presidente que menospreció al COVID, el que despreció al cubrebocas y al que poco parecían importarle los estadounidenses que iban muriendo por la pandemia. Pero como si de una tragedia griega se tratara, como si fuera el guión de una serie de horror, Trump dormirá por última vez en la Casa Blanca la noche del día en que Estados Unidos rebasó los 400 mil muertos por COVID, 400 mil. De ese tamaño ha sido la desgracia. Mañana Estados Unidos se enfrentará a la pandemia, cuando menos con humildad y un nuevo espíritu. Recuerden a todos los que perdimos. Joe Biden asumirá como presidente de los Estados Unidos mañana y por lo visto lo hará con un nuevo espíritu ante el coronavirus, con humanismo, con sentido común. Hace unos minutos tuiteó, el año pasado nos puso a prueba de forma inimaginable. Pero ahora es el momento de que comencemos a sanarnos y superarnos juntos. Buenas noches. Eso en Estados Unidos. ¿Cómo estamos aquí? Aquí también estamos en la desgracia. Hoy, martes 19 de enero, se registró el número más alto de muertos por COVID en 24 horas. 1,584. Nunca se ve registrar una cifra más alta y al paso que lleva la cifra de muertos, pues enero va a terminar con 150 mil mexicanos muertos. Hoy prácticamente son 143 mil. Pero aquí, a diferencia de Estados Unidos, el espíritu va a seguir siendo el mismo. ¿Qué falló, doctor López-Gatell? Le preguntaron hoy y respondió. Fallaron los diabéticos, los hipertensos, los gordos. ¿Qué nos ha fallado a estas alturas de la pandemia? ¿Qué le ha fallado a México que lo pone en la condición de salud que tiene hoy? Cuando sabemos que los determinantes fundamentales de las complicaciones de COVID y de la muerte por COVID son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y sabemos que México tiene, empezando desde los años 80 y claramente en los 90 y en los 2000 iniciales, la más grande epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas con una mala alimentación, con el consumo de productos industrializados, ultraprocesados, etcétera, etcétera. Lo que hemos comentado aquí, pues ahí hay ya un problema. Y el problema no inició con la pandemia de COVID. Las enfermedades crónicas, la mala alimentación, nada que tenga que ver con ellos. Ellos seguramente siguen pensando que han trabajado muy bien y que han dirigido muy bien la lucha de México contra la pandemia. Y mientras tanto, en el país se siguen multiplicando historias asociadas al COVID. El reportero Efraín Arguelles se encontró con esta historia en un panteón de Iztapalapa. Una mujer fue a la tumba de su esposo, pero ya no estaba su esposo que había muerto por COVID. Ya no estaba en su tumba y lo habían encerrado hace apenas dos semanas. Están cobrando 200 pesos por ingresar a las personas. ¿Por qué lo hacen o quién nos puede atender? De ese lado, por favor. ¿Qué hay de las extorsiones? No te voy a responder. De ese lado, por favor. ¿Qué nos puede responder a esto? No puedo estar en esa área, por favor. ¿De los señalamientos que cobran ustedes por entrar? Pueden decir lo que quieran, está bien. Sí, nada más de ese lado. ¿Tu nombre? No te puedo dar mi nombre. Tampoco. Señora, ¿usted ha notado irregularidades al momento de ingresar? Sí, porque nos habían dicho una cosa, que podíamos entrar cinco o seis personas. Y a la mera hora nos bajan a todos y nada más entran dos. En este caso fue mi mamá con el chofer que traía la camioneta. Y resulta que atrás de nosotros vienen más carrozas y pasan dos, tres coches casi llenos, casi llenos. Y como ellos no los bajaron, entonces, ¿qué? ¿No le llegamos al precio para que nos dejaran entrar o cómo? La denuncia de que el personal del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino de la Alcaldía de Iztapalapa está cobrando hasta 200 pesos por dejar entrar a familiares de deudos a los entierros no es la única irregularidad en este Panteón. Hoy, once días después de que su esposo Óscar Solís falleciera, la señora Marisol Peralta acudió a colocar una cruz en su lápida. Pero al llegar, encontró a otra persona en la fosa donde dejó al padre de sus hijos. ¿Ha tenido problemas aquí en el Panteón Tolentino? Sí, muchos. ¿Qué ha pasado? Desde el 8 de enero yo vine a enterrar a mi esposo, a este de Panteón. Mi esposo lamentablemente falleció de COVID. Hoy vine a traer la cruz. Me cobraron por entrar 200 pesos por persona, bueno, el personal con el sepulturero, porque se supone que por semáforo no podía entrar, pero me cobraron. Y me dejaron entrar. Llego, mi esposo quedó en una fosa, y ahorita lo veo y me lo abrieron, está en otra fosa. Ahorita, sin las medidas, mi esposo, les comento, murió de COVID. Ahorita me van a abrir una fosa para ver que no sea él, y me van a abrir la otra fosa. Para ubicar los restos, el personal del Panteón San Nicolás Tolentino destrozó más de una lápida. Y me recibo con esta sorpresa. Estoy con la licenciada Martínez, que es la jefa de aquí del Panteón, los sepultureros, y ya me abrieron la sepultura de mi esposo, donde ahora me lo cambiaron. Que esto, todos los que estamos aquí corremos un riesgo, porque no tenemos ninguna medida de higiene. Y les está valiendo, madres, el dolor y lo que estamos sufriendo, y sobre todo, de que mi esposo falleció por COVID. Y les vale, madres, lo abrieron una, dos veces, y ahorita tres, y al que está aquí enterrado cuatro, y tampoco se le va a avisar a su familiar, porque aquí ya hay alguien enterrado. Con las pruebas de la exhumación sin autorización, y los mensajes de los trabajadores del Panteón, donde le dicen a Marisol Peralta que el pago para entrar es de 200 pesos por persona, la viuda se presentó ante el Ministerio Público de Iztapalapa para denunciar los hechos. Increíbles historias derivados de las personas que murieron por COVID. Y a la pregunta de qué falló, pues fallaron los ciudadanos por lo visto, es lo que dice la autoridad. La alcaldía de Iztapalapa nos informó que el cuerpo de este señor, Óscar Solís, fue cambiado de tumba por el error de un empleado. El empleado lo enterró en una fila equivocada y quiso corregir su error sin avisarle a nadie. Por otra parte, la alcaldía nos informa que despidió a los empleados de la entrada que estaban cobrando 200 pesos por dejar pasar a las personas. El drama, la tragedia del COVID en México. Conforme pasan los días, los espacios vacíos en los anaqueles de las farmacias se incrementan. Hoy, podemos confirmar una lista de 18 medicamentos en desabasto en varias ciudades del país. El de Estelavit está muy agotado. El Espirivan no lo tengo. El Cherequide está agotado. El Estelavit también. El Fortiga no lo tengo. Y el de Canuato de aloperidol de 50 miligramos. Es para la gastritis y también está agotado. Rayenta, es la única que no hay. Pensaco. Micardis, 80 sobre 10. No, ese ahorita está agotado. Medicamentos en desabasto incluso en las farmacias del sector público federal y que llevan a la gente como a don Alfonso a peregrinar de farmacia en farmacia con receta en mano. ¿Qué nos dicen en farmacia del... Que está en desabasto, que estemos en contacto para ver cuándo llegan. Es citaglipina. No la hay. Me dieron el equivalente que es citaglipina, pero no que haya en desabasto. O como Rogelio, quien ya de plano anda en moto para ahorrar tiempo y recorrer más farmacias de la ciudad. Estoy buscando el Destribit. Es un multivitamínico intramuscular, pero no lo hay por ningún lado. Pero la respuesta se repite en varias ciudades. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. De esos trece medicamentos nada más tengo uno. Faltan medicamentos de patente para la hipertensión, la diabetes, vitaminas, dermatológicos y psiquiátricos. Además, los que hoy se demandan para los pacientes COVID. ¿Qué medicamento es el que se hace? Carcilasa de 25 mililitros y RD ni Nuberace. Aquí es donde yo me atrevería a preguntarle al Ejecutivo nuestros derechos humanos dónde están. Nos debe de garantizar todos los medicamentos. Pasan los días, ahí están las imágenes, no hay medicamentos. Y ahí están los testimonios de la gente. Imágenes de todo el país. Y nadie hace nada para repararlo, por lo visto, porque hablas de medicamentos psiquiátricos. No sé, si hacen algo, no están consiguiendo mayor cosa. Así es, y quien los tenga, a lo mejor los está metiendo sobre costos, ¿no? Bueno, otra gran historia de este día y tiene que ver con México y tiene que ver con Estados Unidos. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz, rompió el silencio sobre la decisión que tomó la Fiscalía de exonerar la semana pasada al exsecretario de la Defensa, al general Salvador Cienfuegos. El fiscal Gertz criticó como pocas veces se ha visto a varias autoridades de Estados Unidos, a la DEA, a la Fiscalía, al Departamento de Justicia de aquel país. Y además, lo retó. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los narcotraficantes que habrían tenido contacto con él, le decían el padrino. Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue acusado de tener nexos con el narcotráfico a partir de una investigación de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. 751 páginas de intervenciones telefónicas, pruebas claves, según el dicho de la DEA, conversaciones absurdas y ridículas a juicio de la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es el elemento fundamental que convence a la Fiscalía de la inocencia del general Cienfuegos? El hecho de que los propios acusadores le retiraron los cargos y lo declararon inocente. El 18 de noviembre, en una audiencia que duró 20 minutos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se desistió ante una juez de acusar al militar mexicano. No hay duda de que la acusación en contra de Cienfuegos fue sólida, pero se equilibró el interés entre enjuiciarlo contra el interés de la relación de Estados Unidos con México, explicó en su momento el fiscal Seth Duchamp. Para Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, la diplomacia no tuvo nada que ver. No, 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 mira, esas cosas para los procesales no me vengan con ese cuento. No, señor, lo que pasa es que no tenían elementos. No, 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 señor, la política exterior es una cosa y la justicia es otra. No, 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 no. No vamos a entrar a ese tipo de consideraciones que son absolutamente irrelevantes. Para el fiscal Gertz, que los narcotraficantes que supuestamente tuvieron contacto con el general Cienfuegos estén muertos es una trampa. ¿Cómo declaras un muertito? Preguntó. Todo el proceso en contra de Cienfuegos es una acusación sin elementos que huele muy feo. Un linchamiento, dijo. Por eso, la Fiscalía General de la República llevará el caso de Cienfuegos a un juicio internacional. Acusa violación a los derechos humanos y a la presunción de inocencia del militar. Del general detenido, exhibido y liberado en Estados Unidos, todo en un mes. ¿Por qué cuando ya lo tenía presentado ante el juez? ¿O qué? ¿No encontraron elementos y dijeron, vamos a ver cómo se les echamos la bolita a estos y a ver? Y luego les aventamos a todos nuestros incondicionales para que los asiguen y que se lleven ellos la triega. No, hombre, están locos. ¿Están locos? Pero por supuesto, no nos vamos a dejar. No lo vamos a permitir. Vámonos a juicio. Durísimo, durísimo el fiscal Gertz. Vamos a regresar al tema al final del programa. Por cierto, también le preguntamos por la mañana al fiscal Gertz sobre el avance que lleva el caso Lozoya y particularmente sobre el anuncio que hizo la semana pasada de que comenzarían a judicializar, a llamar a los acusados por la carpeta iniciada por la denuncia que presentó Emilio Lozoya contra 17 personas. El fiscal nos dijo que el primer caso judicializado, el del ex senador Jorge Luis Lavalle, citado a declarar la próxima semana, es el primero y que se van a esperar a que avancen las investigaciones para llamar a declarar a los otros implicados. Y hoy justamente, hoy finalmente Trump pasa su última noche en la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. Por la tarde se difundió un video de despedida donde Trump pidió orar por el éxito del nuevo gobierno y luego así defendió su gobierno. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices, because that's what you elected me to do. Your needs were my first and last unyielding focus. This, I hope, will be our greatest legacy. I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grows stronger by the day. Siempre grandilocuente. Apenas estamos comenzando, nunca ha habido un movimiento así. Así se va Donald Trump. Correcto, que suena como una amenaza de nos vemos en 2024, si no hay juicio político. Bueno. Pascal, allá en Washington, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Ya todo está listo para la toma de posesión mañana a mediodía. Esta tarde Joe Biden tomó un avión desde su estado de Delaware, aterrizó en la base Andrews y por tierra llegó hasta la capital estadounidense. Aquí encabezó un acto en el monumento a Lincoln, el Lincoln Memorial, para recordar a las 400 mil víctimas de COVID. Se encendieron 400 luces alrededor de la alberca reflejante de este monumento. Y pues así estamos a pocas horas ya de la transición en el gobierno de Estados Unidos, el fin de la era Donald Trump. Esta noche Joe Biden duerme en Washington. Y curiosamente la única tradición que permaneció en este cambio de poderes es que duerme justo frente a la Casa Blanca en la Casa Blair, que es para visitantes especiales del gobierno de Estados Unidos. Pascal, buenas noches. Te saludo con gusto. Y como lo comentaba Ciro al inicio del informativo, en un marco donde ya hay 400 mil muertes por coronavirus. Sí, efectivamente Joe Biden se va a hacer cargo de un país muy distinto al que tomó Donald Trump hace cuatro años. Era un país en el que no existía la pandemia, en el que no había una crisis económica. Y tendrá que asumir de inmediato el mando, poniéndose al frente de la resolución de una cantidad grande de problemas, lo cual supone un reto muy importante. Te repito lo que te pregunté anoche, Pascal. ¿No van a llegar los violentos mañana a Washington? Mira, Ciro, con la vigilancia que hay en muchísimas esquinas del centro de la ciudad donde no se puede circular, en algunos casos ni siquiera permiten el paso de peatones, yo dudo mucho que puedan llegar a un punto que digamos sea relevante en la geografía de la ciudad de Washington. Me parece que suena muy, muy complicado. Bueno, platicamos mañana. ¿A qué hora es el cambio de gobierno, Tiempo de México? Justamente al mediodía, hora de Washington, 11 de la mañana en el Tiempo de México. Así se establece en la ley y no solamente es la hora de la ceremonia, sino es la hora precisa en la que el presidente saliente deja de tener poderes, entre ellos los poderes sobre los códigos nucleares y asume inmediatamente a las 12 del día el nuevo presidente. Platicamos mañana. Muchas gracias. Suerte, suerte mañana en Washington. Pascal, buenas noches. Será un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, gracias, Pascal. En Washington quedan 11 minutos de presidencia de Donald Trump. Bueno, 11 minutos para el 20 de enero. Para su último día. Se va mañana al mediodía. Se acabó. Te quería preguntar algo. ¿Viste el traje de Jill Biden? Algo leí. Pero no lo viste ahorita. Algo tiene que ver con México. Sí, algo tiene que ver con México, porque medios estadounidenses como Vogue o Los Ángeles Time destacaron el estilo de Jill Biden, la esposa del presidente electo. Ella lo acompañó en el memorial de Lincoln. Vogue y Los Ángeles Time consideraron como sumamente significativo que ella portara un atuendo del diseñador de origen mexicano, Jonathan Cohen. En las imágenes se puede ver a la señora Jill Biden con este abrigo púrpura de este diseñador mexicano. Y bueno, esto es lo poco que queda de la caravana migrante. Son grupos pequeños que llegaron a Tecunumán en la frontera con México. Buscan refugio en la casa del migrante del lado guatemalteco, que tiene un cupo limitado por la pandemia. Mientras que en el Parque Central hay autobuses para los hondureños que ya decidan regresar a su país de forma voluntaria. Por cierto, que aquí en México, el Instituto Nacional de Migración, informó que fueron deportados 272 hondureños en dos vuelos, uno que salió de Villahermosa y otro de Minatitlán. Y vamos a ver esta historia porque esta tarde unas 100 personas cerraron por más de tres horas la carretera federal Cuernavaca-Cuautlen-Yautépec-Morelos. Son familiares, amigos, colegas del empresario gasero Román Martínez. La familia denunció que desde el sábado no saben del paradero del señor Román y de su hijo Fernando Ogazón. Lo último que supieron de ellos es que ese día chocaron su camioneta contra una patrulla de la Policía Estatal de Morelos en la zona de Yautepec. Según la familia, los policías habrían golpeado y se habrían llevado a estas dos personas. Hasta hoy no se sabe dónde están. Solo encontraron la camioneta, la camioneta en la que viajaban. Y vea, esta es la última comunicación que tuvo el hijo antes de que no se supiera nada de ellos. La familia compartió con imagen noticias este mensaje de WhatsApp del joven Fernando Ogazón. Se lo envió a una de sus compañeras de trabajo el sábado a las 6.21 de la tarde. En este mensaje, Fernando le dice que los están persiguiendo, que los persigue la policía y que su papá no se quería parar. El comisionado estatal de seguridad de Morelos, José Antonio Ortiz, se reunió esta madrugada con los familiares y les explicó que ya le pidió a la Dirección de Asuntos Internos investigar a los elementos de mando único que presuntamente participaron en esta detención. Se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias. Y los familiares y amigos que se manifiestan esta noche extendieron su protesta fuera de la comandancia de la policía estatal en Yautepec. Ahí, hace unos minutos, el comisionado les dijo a los familiares que los cuatro policías se dieron a la fuga. Otra historia más de policías, otra historia más de, al parecer, una privación ilegal de la libertad. Ahora en Morelos. Y de Morelos vamos a Veracruz sobre el hallazgo que reportábamos ayer de 12 cuerpos abandonados en un camino de terracería en Las Choapas, Veracruz. Hoy se reforzó la seguridad de la zona. Más de 300 elementos de la Guardia Nacional, de la Marina y de la Policía Estatal hicieron patrullajes. Ayer el gobernador dijo que esta masacre estaría relacionada con enfrentamientos entre grupos ganaderos locales. Lo poco que se supo hoy sobre la investigación es que la Fiscalía, la Fiscalía del Estado, obtuvo testimonios de pobladores de Las Choapas quienes estarían aportando datos y no mucho más. Y hablando de violencia de inseguridad, o más bien, antes de seguir con violencia de inseguridad, anoche vimos como en Ecatepec, municipio con tantos problemas, tan grande y con tantos problemas, el alcalde Fernando Vilchis instaló un centro de llenado y préstamo de tanques de oxígeno, pero aprovechó para servirse, para poner pantallas en las que repiten una y otra vez spots, pasan videos del alcalde, quien va a buscar la reelección en las elecciones de junio. A los solicitantes del oxígeno les piden llenar su formulario con datos personales, tienen que entregar copia de la credencial de elector. Bueno, eso presentamos anoche, eso anoche. Hoy el Inegi temprano informó que en Ecatepec, nueve de cada diez, repito, nueve de cada diez habitantes, se sienten inseguros. El único lugar del país donde los habitantes se sienten más inseguros es Fresnillo. Luego viene Ecatepec, Coatzacoalcos, Cancún, Cuernavaca. Eso sí, la percepción en los últimos tres meses pues es prácticamente la misma que se tenía en septiembre. Dos de cada tres mexicanos no se sienten seguros. Seguros en donde viven. Hoy tendría que haber llegado más de 400 mil vacunas, pero como lo anunciamos ayer aquí, como lo anunció el gobierno, solo llegarían poco más de la mitad. Hoy llegaron 219 mil 375 dosis de la vacuna de Pfizer. Es el último cargamento que se va a recibir hasta que, según el gobierno, se reanuden los envíos de Pfizer el 15 de febrero. Las vacunas fueron recibidas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Otra vez estaban dos secretarios, el de salud, Jorge Alcocer, el de Hacienda, Arturo Herrera, en el aeropuerto de Monterrey. Estuvo para recibir las vacunas el director del Instituto Mercado del Seguro Social, Zoé Robledo. ¿Cómo se van a distribuir estas dosis? Se dijo que una parte va a ser utilizada para aplicar la segunda dosis a los médicos de hospitales públicos. Unas 5 mil van a ir para personal, por fin, para personal, para doctores, enfermeras de hospitales privados. Y se dijo que para promover el retorno a las aulas, unos 20 mil maestros de Campeche van a ser vacunados con lo que se recibió hoy. En la mañana, el canciller Marcelo Brard informó sobre las empresas farmacéuticas con las que se tienen contratos y el número de vacunas que se tiene previsto que lleguen al país en febrero y en marzo. De acuerdo con los contratos firmados por el gobierno federal, ahí lo tienen en pantalla, esto es lo que vamos a recibir de aquí a marzo. Pfizer, vacunas para vacunar a dos millones y medio de personas. De AstraZeneca, para vacunar a un millón de personas. Es decir, el grueso de los mexicanos que se vacunen, si es que se cumplen con todos los compromisos, van a ser casi 7 millones, 6 millones 950 mil con la vacuna china de CanSino y 3 millones 700 mil con la vacuna Sputnik de los rusos. La primera ronda, la primera etapa de vacunación, si es que se cumplen estos objetivos, será dominantemente con las vacunas china y rusa. Sobre las vacunas de Pfizer, el presidente López Obrador informó que tuvo una videollamada con el director ejecutivo global de Pfizer, con Albert Bourla, y que reafirmaron el compromiso de entrega de dosis para México. Y sobre las vacunas de AstraZeneca, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, anunció la salida del vuelo que trae desde Buenos Aires a México el principio activo de esta vacuna. En México se va a hacer el proceso final, el envasado, y de acuerdo con la subsecretaria Delgado, la sustancia activa que llegará a México equivale a 6 millones de dosis. Y bueno, Ciro, hablando de vacunas, casos de influyentismo, como decía el presidente, el secretario de Salud de Sinaloa, Efraín Encina, destituyó al director del Hospital General de Escuinapa, Wilfrido Delgado, y al subdirector médico. Esto porque autorizaron vacunar al presidente municipal, Emet Soto. Sin embargo, los directivos del hospital argumentaron que el alcalde, siendo médico de profesión, ha estado atendiendo a pacientes con COVID y ha ayudado a dar cursos a los médicos del Hospital General, que por esta razón fue vacunado. El presidente municipal dijo que es un error la destitución de los doctores. Y en otros temas también, hoy se confirmó el robo de cuatro dosis de la vacuna de Pfizer en Cuernavaca. Estas vacunas fueron robadas en las instalaciones de la Clínica de Medicina Familiar número uno del Issste, que tiene resguardo militar. Se sospecha que el responsable del robo habría sido uno de los encargados de la vacunación. La delegación del Issste interpuso la denuncia en la Fiscalía de Morelos. ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro frascos. Cuatro frascos de vacunas. ¿Y serán qué? Para vacunar unas 20 personas. Exactamente, exactamente. Y bueno, hablando de robos, esta mañana hombres armados robaron un camión de la empresa Infra, transportaba más de 40 tanques de oxígeno para pacientes con COVID. Esto ocurrió en el conjunto habitacional San Rafael, en el municipio de Coacal, con el Estado de México. Los ladrones interceptaron el camión, amagaron al conductor y a su ayudante. Posteriormente, huyeron con el camión. Sin embargo, policías municipales de Coacalco, ayudados por elementos de la Guardia Nacional, lograron detener a los ladrones. Lo hicieron en Tultepec. Ahí, dos de los ladrones fueron detenidos y llevados ante el Ministerio Público. Entonces, llegamos al punto en el que roba hormigas. Se robaron cuatro frascos con vacuna de COVID y ya están asaltando transporte con tanques de oxígeno. Así es, así es. La nueva realidad mexicana. Bueno, nos vemos mañana. Gracias. En Washington ya es... Bueno, están a punto. Están a punto de acabar. el 20 de enero. Gracias, gracias Kimberly. Nos vemos mañana. Hoy fue el segundo día de funcionamiento de los restaurantes en la modalidad de servicio de mesas instaladas al aire libre o en corredores. De acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, se han registrado 11,803 establecimientos ya abiertos de los cerca de 20,000 que se tienen identificados. Ya casi la mitad reabrieron. Por cierto, la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos inició la campaña Vasos Vacíos para pedir al gobierno de la ciudad que les permita abrir y evitar la quiebra. Aseguraron que es un llamado desesperado y urgente que le hacen a Claudia Sheinbaum. Con esta campaña lo que están pidiendo un poco lo que hicieron los restauranteros es pedir diálogo con el gobierno, que el gobierno los tome en cuenta. Y terminamos coronavirus y lo terminamos hoy, último día del gobierno de Donald Trump, con la cifra escalofriante, con la cifra impensable hace un año. ¿Quién hubiera pensado hace un año que en Estados Unidos morirían 400,810 personas al día de hoy por una pandemia, por un virus? 400,810. En las últimas 24 horas, en el último día de Donald Trump, murieron 1,441 estadounidenses y pues México hoy primer lugar, tristemente, dolorosamente, primer lugar en el mundo en número de personas muertas. Hoy murieron por COVID más mexicanos que estadounidenses y brasileños. Por si alguien tenía ilusión, por si alguien estaba ilusionado de que la nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, hiciera algo, se deben sentir muy decepcionados, pero yo creo que nadie esperaba nada bueno de Tatiana. ¿Por qué no? Acaba de tomar poción. ¿Por qué no? Porque hoy anunció el programa para la recuperación económica. Tampoco importante es que nadie lo considera. ¿Qué dijo? Más créditos de los de 25 mil pesos a 60 mil empresas nada más con condicionantes porque ya ves que les encanta poner condicionantes con el dinero que no es de ellos. 20 mil empresas que sean de mujeres, 20 mil empresas que no hayan corrido trabajadores y que esperan que se vayan dispersando bien los recursos. Antes eso la tenía un programa de televisión, digo, una conferencia de prensa telonera de la de López Gatel para decir lo mismo, que van a hacer un programa para las tortillerías, que van a ver que el tratado de libre comercio se cumpla, que van a ver la industria automotriz, nada, ni un solo elemento de recuperación económica. Y no hay más que ver con envidia. Ellos tienen muchísimo dinero. Mañana, probablemente, Biden anunció un programa de dos veces el tamaño de la economía mexicana, pero nosotros vamos a darle crédito a las tortillerías, pero nosotros les vamos a dar 25 mil pesotes a solo 60 mil empresas. Esa es la diferencia. ¿Qué duro con Tatiana? A ver, es que no sé si es Tatiana o es Romo, porque todos los que se quedaron sin trabajo en la oficina de Romo se fueron a trabajar a la Secretaría de Economía. No sé si es Tatiana o sea Romo o quien sea. Lo cierto es que ya extraño a Graciela Márquez, que va a tener un gran trabajo en el INEGI, para eso sí era buena, para eso sí es buena, para eso sí está capacitada. Pero a ver, llegas y dices un programa porque lo anunció, dio entrevistas, rollo, no sé qué. Hubo más anuncio que hechos. No es que sea duro, es que ojalá la dureza del padre del análisis superior la convierta en una funcionalidad regular. Con eso estamos del otro lado. Cálmate, cálmate, A ver, el pobre Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, esperamos que en el programa de reactivación económica se incluya a los empresarios. Pues no. Es otro de los que deben estar, deben decir, yo no esperaba nada de ti, pero aún así, siempre logras decepcionarme, Tatiana. déjala ahí y remátala, David. Hoy se conoce el primer indicador adelantado de la economía durante todo el año pasado, una caída del 5.44%, que habla de que la crisis va a terminar con una caída del PIB del 8,5%, 9%, como se los había dicho. Lo cierto aquí es que la caída es menos mala, como se los dije yo, el padre del análisis superior, en abril, en mayo. Bueno, el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, tuiteó, el día de hoy la consejería jurídica de la presidencia solicitó al tribunal electoral que analice la legalidad del acuerdo emitido por el INE, donde establece un mecanismo indebido de censura previa en contra del presidente de México. El tuit incluyó el documento de 100 páginas que envió la consejería jurídica a ver, a ver qué resuelve el tribunal. Javier. Ciro, amigo, regresamos con la pérdida de dos amos del balón en México. Se fueron Zague Padre y el Alcón Peña. Regresamos con un recuerdo para ellos. El mismo día, el mismo día. Bueno, y regresamos también con un día único en México. Pocas veces, si no es que nunca en la historia reciente, una autoridad mexicana habló tan fuerte y tan directo contra varias instancias del gobierno de Estados Unidos como lo hizo esta mañana el fiscal Alejandro Gertz. Fue durísimo, lo retó. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Después de lo que dijo hoy el fiscal Gertz, regresamos con él. Pocas veces, si no es que nunca en la historia reciente, una autoridad mexicana había desafiado y retado a tantas autoridades de Estados Unidos como lo hizo esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz. Queda para el registro que este martes no solo dijo que el trabajo de la DEA sobre el general Cienfuegos fue una farsa, dijo también que la fiscalía de aquel país engañó con el cuento de un acuerdo diplomático para tapar una acusación contra el general mexicano, acusación que era basura pura. Y dijo también que no entendía por qué el Departamento de Justicia protestaba y se decía decepcionado por la exoneración de Cienfuegos si nunca aportaron una prueba sólida. Y de remate les advirtió que de ser necesario acusarán a la DEA o a quien sea en tribunales por la forma en que llevaron el caso. ¿Quién le negaría razón esta noche al fiscal Gertz? ¿Quién en México o en Estados Unidos tiene esta noche una carta para revirarle, un hecho para contradecirlo? En Estados Unidos dicen, dicen que reabrirán el caso. Habrá que ver si lo hacen y con qué pruebas. Mientras tanto, el fiscal Gertz dio un manotazo en la mesa los abofeteó con una narrativa lógica y los retó a duelo. Duelo en las cortes. ¿Qué dirán en la DEA? ¿Qué dirán las nuevas autoridades del acongojado coloso estadounidense? Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!